El sismo de 7.1 grados en escala de Richter registrado esta tarde provocó daños menores hasta ahora en el estado, según los reportes de las autoridades estatales y municipales. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, informó que el fuerte sismo provocó el derrumbe de una casa abandonada en el centro histórico de la ciudad. El monitoreo continúa. En tanto, se registran algunos cristales rotos en la Facultad de Enfermería, de odontología y de psicología, sin que se reporten personas lesionadas, según informó el secretario de Seguridad Pública en el estado, Juan Bernardo Corona Martínez. Afortunadamente, el fuerte sismo no dejó víctimas en Michoacán. Según los reportes del gobierno del estado, se sigue haciendo recorridos en los 113 municipios donde hasta ahora no se reportan daños. De acuerdo con las unidades de protección civil estatal, el sismo fue perceptible en todas las regiones de Michoacán. Los cuerpos de auxilio y seguridad se mantienen en alerta. Yasmin Ferreira, Respuesta.